tiene arma de fuego esto es una orden de llenamiento para registrar su lugar ¿entendido? levanta su mano, las dos, las dos ¿quién más está con usted? voy a abrir la puerta, ¿entendido? una autenticina número de lotería ¿entiende? sin autorización ¿ah que no viene el número? vamos a investigar todo, ¿correcto? si por favor ¿tiene arma de fuego? levanta ese sueldo ¿la bebita hija debe? si señor y de aquí se ha vendido el número de lotería aquí hay una autorización para vender eso no, no hay autorización ¿de parte de aquí, de transporte a mocajo? si, pero no, tiene que tener una autorización rotulada si, pero es de parte de nosotros nosotros aquí, nosotros aquí cafetería para dar servicio a la parada ok, pero él está vendiendo el número de manera que la testima es irregular es irregular, no está bien mire, todo eso necesita el número de lotería de lotería de manera clandestina no debidamente autorizado usted tiene derecho a tener un abogado usted tiene derecho a tener esa declaración usted tiene derecho hasta de reclutar lo que le está estableciendo a usted, usted reconoce que eso lo vende usted señor lo reconoce usted que es de usted para quien usted trabaja eso es ilegal mi señor, por eso lo estamos llevando detenido a la sede del cuartel a fines de ser investigado y así a fines de ser procesado va a tener 48 horas para ser sometido a la acción de la justicia le informamos que le estamos ocupando dispositivo electrónico, llámese impresora llámese celular que lleva consigo lo que es la venta de manera irregular ¿entendido señor? ¿cuál es su nombre señor? vuelvo y le informo que tenemos una orden de llanamiento para ese lugar, ¿correcto? un saludo ¡ijo! ¡ijo! Gracias.